Este colector de aguas lluvias hace pocos meses fue destapado por el IVAR. Desde que se realizó el mantenimiento llegaron los malos olores, porque al parecer conecta con la red madre del conjunto residencial que está a un costado del barrio La Candelaria. Lo que pasa es que estamos inconformes porque nosotros teníamos tapada esta alcantarilla y la destaparon y el olor nos está perjudicando desde la mañana hasta la noche, mejor dicho, todas las 24 horas. El olor es insoportable. La comunidad ha manifestado presentar serias infecciones respiratorias. Señora, porque últimamente nos da gripa por ahí cada 15 días, me imagino que de pronto pueda ser por eso, por los malos olores de la alcantarilla. Tanto en el día como en la noche deben permanecer con las puertas y ventanas cerradas para evitar que el olor ingrese a las viviendas. Entonces nos está perjudicando toda la cuadra acá para arriba. Todos los días yo ya no he podido abrir las ventanas de mi casa porque el olor es horrible. En algún momento han pensado en sellar la alcantarilla que aunque puede traer afectaciones, prefieren evitar los malos olores que salen de este colector.